Ahora sí vamos a empezar, ahora sí a trabajar, a tocar esas canciones bonitas que les gusta al público por acá esta noche. Vamos a ver, se van a decir salud de esta noche a la gente de Saletrillo, del Saletillo, de Catecas. ¿Qué es esto que el otro? A ver, compadre. Aquí andamos un jueves 10 de mayo del año 2018, aquí, Saletillo, Tepetongo, de Catecas. Saletillo, de Saletillo, de Catecas. Saletillo, de Saletillo, de Catecas. Saletillo, de Saletillo, de Catecas. Vamos a seguir con más música para todos ustedes, para que sigan disfrutando de esta fiesta, la fiesta del señor de la luz. ¿Comparo, Oscar? Claro que sí, compadre. También para la gente por acá, queremos invitarlo mañana al gran baile, con el nombre de su banda, Reina Jerez, Grupo Evolución. 12 de mayo, a venir a esa banda, prendidísima. Para toda la gente de Saletillo, por ahí, con cariño para todos ustedes. Ahí viene lo bueno, compadre, ya empezó la hora. La hora para la gente que anda piseando esta noche. ¡Dice, compadre! La hora para la gente que anda piseando. ¡Dice, compadre! Me dejaste, compadre! Me dejaste, abrazado de un poste. 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 ¿Dónde estás? Un cigarro. Me dejaste, abrazado de un poste. Me dejaste, abrazado de un poste. Ya no sé qué ha pedido, llorando, es lo mismo que estuve esperando. Y no me esperan que yo, ya no me tengo mal, es el que voy a regalar. Y no me esperan que yo, ya no me esperan que yo, ya no me esperan que yo. Y no me esperan que yo, ya no me esperan que yo, ya no me esperan que yo. Y no me esperan que yo, ya no me esperan que yo, ya no me esperan que yo. No me acuerdas de mi equipo Vamos a ver su pareja Échame Usted, oye, yo no lo he hecho Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Mirad, me dedicas Me dedicas, tú te invitas ¡Salud! Yo te dije, dígense lo que le quises Tú no ves que la hija No juegues conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo Más fuerte, más fuerte Hoy te encuentras en vida Entiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se acerque Y que de repente Suena el viento De arriba Uno pa' arriba Uno pa' arriba Toda la gente que anda piseando A mi no mata de beso